Llega desde Córdoba, baila desde los 17 años, fuerte el aplauso para recibir a Germán. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso para Germán! ¡Qué impresionante! ¡Ay, quedó así! ¡Ay, viene Germán! ¡Por Dios! ¡Ay, volvió! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso lo que hacés! ¡Fue perfecto! ¡Ay, bienvenido nuevamente a la final! ¡La final! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Nuestro último participante! Y ya en un ratito nada más vamos a ver quiénes son los dos participantes que pasan a la gran final. Pero ahora vamos a escuchar la devolución de nuestro jurado. ¡Arrancamos con Abel! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te casé ahí! ¡A ver las fusiones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Feli! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Abel! ¡No, me río para no llorar, la verdad! ¡El quilombo que se nos está armando! Porque es una cosa, el nivel de las presentaciones de ustedes es que es muy grande verdaderamente. La emoción que se siente de haber visto a tu yo de hace un tiempo atrás llegar acá completamente distinto. Y de repente ahora brillando como un artista pero súper consagrado. Es emocionante porque es una cuestión de... Hablamos mucho de la confianza que han ido ganando. Y hoy saliste a dar un espectáculo y no a hacer una performance. Y eso es una diferencia muy grande, verdaderamente. Y, pa, está buenísimo. Pero realmente es increíble la calidad de todos los espectáculos que han subido esta noche. Y así como la tuya fue, la puesta, la... Todo, todo. Te súper felicito. Muchísimas gracias, Abel. Te lo agradezco. Muy capo. De corazón y del alma. Muy capo. ¿Juaki? No, yo la verdad que no sé qué decirte. Todavía estoy digiriendo el espectáculo. O sea, vos sabés que yo, yo... ¿Querés que te deje un ratito? No, no, no. Eh... ¿Ves que la dejaste en cumple? Pará, pará. Me voy a estirar porque... Ahí está, ahí volvió. Nos estiramos todos. La tribuna, todos estiramos. Me gustaría ver tu show en una Tomorrowland. Ahí está. Ahí está. ¿Vos sabés que tenés un show para... O sea, realmente tu show... Playero. 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 Playero, pero... De una dimensión... Playero. Playero. O sea, si vos hiciste esto con tus pocas herramientas, imaginate lo que podés llegar a hacer con algo mainstream. O sea... Eh... No... ¿Qué hablen ellos? Porque después dicen que la Juaki solo... ¡Oh! Y la verdad es que ustedes hacen cosas copadas. Yo no sé qué decir. Cosas para vos. ¡Oh! 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 Ahí tenés. Ahí está. ¿Qué te pareció? ¡Oh! ¡Oh! Emir... Yo... Yo quiero mucho la Juaki, pero no concuerdo. Para mí, hoy no fueron pocas herramientas. Hoy fueron muchas herramientas las que usaste. Y es un placer, de verdad, ver un colega... Primero, que te admiro. Segundo... ¡Bravo! ¡Bravo! Ver el laburo que hiciste junto al equipo de acá, pero el laburo que hiciste fue de tu cabeza, eso de las pantallas. Fue realmente de esos videos virales que ves durante años. Y decís, voy a sentarme a ver con mi familia este video de un bailarín soñador que brilló en la noche de hoy. Te felicito, pase lo que pase hoy. Vos te ganaste el corazón de mucha gente. Gracias, gracias a mí. Posta, muchísimas gracias. No saben lo que vale para mí estos aplausos y una devolución así de artistas como ustedes, la verdad que es una cosa que a mí me dejan un cumple. Y la verdad que no solamente agradezco las palabras, el aliento que me dan, sino que valoro mucho que tengan en cuenta el trabajo que me costó realizar esto, porque fue como realmente estar viviendo el día a día en el país y a la par de hacerme el tiempo para meterle esto que, digamos, lo hice, que de paso doy muchas gracias al estudio Black María y Gregeré que me proporcionaron el espacio para grabarme antes y ya el resto, lo que es pantalla y eso, estuve muchas horas culo ahí editando y haciéndolo, así que de verdad agradezco mucho que lo valoren. Gracias. De verdad, las palabras que salen son de nuestros corazones, como tu presentación es que fue de corazón. La presentación con muchísimo trabajo detrás, ¿no? ¿Flor? Yo voy a robarle a Abel una frase que... What the fuck? ¡Querido! ¡La rompiste toda! Gracias, Flor, gracias. ¡No, qué flashero! ¡Qué hermoso! Pero flashero de lo bueno, de lo lindo, de... ¡Precioso! Sos un artista... Sos un artista muy creativo. Eso tenés, ¿no? No solamente sos un gran bailarín en lo tuyo y lo que hacés con tu cuerpo. Hoy volaste. Hoy volaste. Y nos hiciste volar. Ese es el arte, nene. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Gracias, gracias. What the fuck? What the fuck? Hermoso. La rompiste. Y además, perdón, pero quisiera agregar, porque como dijo la Joaquín... Impresionante. Gracias. Muchísimas gracias de corazón por tu participación. Fue un placer. Y veremos ahora qué sucede con la decisión del jurado. ¡Gracias! ¡Gracias!